Este es un bonice ¡Ay, qué delicioso! Estos son 100 bonice Ok, son muchos bonice Pero imagínate tener ¡Mil bonice! Hoy voy a tener que comer mil bonice No es cierto, voy a tener que venderlos ¡Bonice! Me detienes mil cinco y así déjalo, ¿va? ¡Ah, órale! Muchas gracias, amigo ¿Cuál es el más chido, hermano? Mira, el que viene más es este El mega, ocho pesos De cereza ¿Tienes uno más chico? ¿Uno más chico? Sí, claro Vas a vender todo, hermano Gracias, tipazo Gracias, eres muy amable Ahí está, mira Salve, hermano, gracias Gracias, cuídate Gracias, señor Aquí tiene, señor Vale, gracias Está siendo millonario por ahí ¿Usted qué tiene? Mango, cereza Yo quiero un azul Un azul, claro que sí Azulito, señorita ¿Ustedes otro? Gracias ¿Serían seis? Este es de ocho ¿Usted es otro, por favor? Claro que sí, señorita ¿Qué tiene? No manches, güey Estoy vendiendo un chico Es mi primer día, ¿tú crees? Aquí tienes ¿Estás vendiendo bien, güey? Pues estoy vendiendo súper bien Pero tienen que dar una cuota aquí, güey Si quieres estar aquí, caro ¿Qué? ¿Les tengo que dar una cuota a ustedes? ¿Cómo crees? La verdad, solo me estaban vacilando No tenía que darles nada más que su cambio Aquí tienen el cambio Gracias, chicos ¿Cuánto fue? Fueron catorce Ocho Setenta ¿Estás haciendo el paro? Fue nervioso, oye Te debí a diez Te debí a diez Gracias ¿Cuántos llevas en Dios? No tengo ni p*** idea No sé, güey, ¿cuántos llevaré? Las ventas eran muy intermitentes De repente vendía mucho Y luego no vendía nada Para ser sincero Era un poco desesperante Pero tenía que recordar Por qué hacía esto Verán Él es Miguel Hola, yo soy Miguel Miguel es un padre de familia Un aficionado al básquetbol Y sobre todo es un gran empresario Es dueño de una tamalería De hecho, yo ya fui su empleado En un video pasado Y además, vende bonais Miguel, ¿cuántos bonais vendes al día? Sobre unos 150 a 200 o más Dependiendo mucho del calor, el clima Yo te voy a vender el doble No lo creo ¿O qué? ¿O qué vamos a poner sobre la mesa? ¿Quieres apostar algo? No sé, pues algo sencillo No sé, unos dorilocos Ándale, unos dorilocos Apostamos unos dorilocos O sea, ponle 350, ¿no? Entre 300 y 300 320 en adelante Y ya el problema superado Ok, 320 en adelante Va, hecho Ok, le dije que iba a vender El doble de bonais Que él vende en un día normal Pero en realidad Voy a vender mil bonais Quiero sorprenderlo Y que se sienta orgulloso de mí Hay distintos tamaños y sabores Va de 2, 4, 6, 6 y 8 Wow Yo, como franquiciador Este te lo vendo a 5 pesos Tú lo vendes a 6 Entonces te ganas un peso En el volumen de ventas Hasta tu ganas 300, 400 670 Ya que sean 700 con esto Hola ¿Tienes de los chiquitos? Sí, de los más chiquitos Sí, este es el más chiquito Gracias Me da de chamo ¿Quieren comprar bonais? De 8 tengo de cereza Y de cereza solamente De 8 Ustedes eran los 16 Ese es de cereza Ese es, mira, el mega Te lo parto Ok Oye, eso es muy inteligente Híjole, pero ya me vas a echar a pelear a mis hijos Mira Que a quién le va a tocar el más grandote Perdón, disculpe, es que es mi primer día Chamoy Otra chamoy Claro que sí 24, por favor Gracias Un ice Hola Tengo de fresa, de mango, de limón De limón Yo quiero un rojo De limón ¿Quién me pidió de limón? Yo Señorita Yo pide un rojo Un rojo Claro que sí, señor Aquí tiene, señor Claro que sí, señor ¿Otro? De fresa De fresa ¿Cuáles son los dos? ¿No? ¿Dos dos? ¿Sí? ¿Dos de los grandotes? Claro que sí, señor Un azul Aquí tienes Gracias Gracias a ti Que estés bien Hombre Hombre, Gonzo Millonario, güey Ricardo Salinas Por favor ¿Quién es ese pelele? La verdad es que estaba teniendo una buena racha Estaba vendiendo muchos muy rápido Aquí tienen Aquí tienen Hombre Hombre Pásenle Ya voy a la mitad, güey Bueno Más o menos Casi la mitad Pude recordar las palabras de Miguel en mi mente Es un negocio super noble, ya lo verás Esto se vende sola La gente se acerca sola Es muy sencillo Y aunque él tenía razón Mi suerte estaba a punto de cambiar Caminé mucho y apenas vendía dos o tres bonais Gracias Me cansí Pero no se comparaba en nada con la cantidad de bonais que había vendido hace una hora Conforme pasaba el tiempo se iba haciendo más difícil venderlos Y entonces volví a escuchar las palabras de Miguel Bien que mal Ya lo vas a ver Pues no es cualquier cosa andar jalando el carrito Si es un trabajo incluso pesado Serían doce Tienes Seis Por favor Gracias Primeras dos horas como bonaisero Creo que llevo como cien Vendidos Ahora No hemos vendido Ni lo que normalmente se vende Así que tengo que aplicar Una de mis estrategias de venta El plan antojo El plan antojo consiste en ir cerca de unas canchas o un deportivo Colocarnos en la salida y pondré a varias personas a comer un bonais Así a las personas que van saliendo se les antoja el bonais Porque van a ver a los otros comerlos y así todos querrán uno El problema es que llegamos y no había nadie afuera Spoiler, no funcionó Así que seguí caminando con mi carrito Logré un par de ventas más pero necesitaba una estrategia nueva La estrategia semáforo ¿Bonais? ¿Alguien quiere bonais? ¿Bonais? Bueno, en realidad no hay mucho que explicar Vendo bonais en un semáforo No sé, no estoy tan seguro de esta estrategia Bonais, bonais Bonais, bonais Yo vendo bonais Bonais, bonais Bonais Ay, ya me cansé Bonais ¿Quieren bonais, señora? Se lo regalo Ni regalados los quieren Ni regalados Mira, allá quieren bonais Uno de fresa Otro de fresa Otro de fresa ¿Siempre vendes aquí? No, mi primer día Pero vas a estar aquí No Mi último día Limón y de fresa Bueno, mira No está tan mal No habíamos pensado en eso La gente me vio en el semáforo Y dijo Uh, ese sujeto bonaisero Se ve que vende bonais Ese realmente fue el plan Esa fue la estrategia No podía seguir estirando este plan Que tampoco me estaba funcionando Así que decidí pasar con la siguiente estrategia Persuasión Híjoles, qué buenos son los bonais, ¿no? Deliciosos No, hombre Cómo se me antoja un bonais Si tan solo alguien vendiera bonais Cómo me lo comería, ¿eh? Bonais quiere decir delicia en italiano Con un bonais te llevas de regalo Un abrazo Cómo se me antoja un bonais Eso Funcionó Aquí tienes Aquí tienes Aquí tienes, señor Uf Primeros clientes con mi súper estrategia de persuasión Bonais Primeros y únicos ¿Tendiste? Bueno, seguí caminando un rato Y solo le pude vender a tres personas más ¿Todo de rato? Claro que sí, señor Otro de cereza Claro que sí, señor Aquí tienes, señor Y después de caminar una hora Me di cuenta que realmente Ya nadie quería comprar bonais Bonais Ay, güey Mira, la verdad es que no pude llevar la cuenta Pero estoy seguro que no llevamos más de 200 Lo bueno es que todavía O sea, son 24 horas con el carrito de bonais Todavía me queda toda la mañana de mañana Voy a tener que hacer mejores estrategias Pero las tengo muy bien pensadas Mañana tengo que vender Tres veces más bonais que hoy Y lo voy a lograr Lo haré por ti, Miguel Ahora, ¿se acuerdan que Miguel Es muy aficionado del básquet? Pues mi plan es que Con el dinero que yo llegue a generar De las ventas de bonais Le pueda comprar algo No sé, un balón O una playera de básquetbol Creo que su equipo favorito son los Lakers Entonces comprarle algo de ellos Estaría muy top Al día siguiente Realicé una de mis estrategias más top Ay, güey Me cansé la espalda El plan colosal Mira Millones de ventas Allá vamos Bonais Hay mucha gente allá, mira Son como alumnos Los alumnos a veces tienen dinero Mira cuánta gente, no más Ahora solo esperar El éxito se acerca Vendrá solo Soy el de los bonais ¿Quieres un bonais? Mira Yo te regalo 5 bonais Y tú tienes que ir a antojar a todos Y decirles No, pues es que tienen que comprarle al chico de los bonais aquí Si vendo más de 20 bonais Te regalo otros 5 Es buen plan Stonks Bonais Aquí tiene señor Gracias señor joven Hola chicos Y entonces la gente empezó a llegar Y llegar Y llegar No, 6 pesos Perdón Perdón, eh Deme paciencia Es mi primer día Cada vez eran más Y más Y más Entonces esos son 6 Y 12 Son 12 Tendrás 2 pesitos Ahí voy, ahí voy, ahí voy De suadero dijiste A ver, ¿quién seguía? Yo Ustedes Ajá Yo quiero una gigante Bien, así me gustan Gigantes Serían 8 pesitos Por favor señor joven Aquí tiene De mole no hay De mole Se me acabaron Ahí tienes Dos de presa Aquí tienes estas dos Aquí tienes esta Aquí tienes Entonces querías una de cereza gigantona ¿Verdad? Ah, cabrón No sé Es de fucho ¿Quieres esta? Pues ahí nos dices Aquí ya sabe, eh Es de fútbol Creo que ya no tengo de chamoy ¿Tú crees? Mira, tengo de experimento Dicen que sabe azulitos ¿Quieres una de estas? Este güey escucha azulitos Y dijo Ya, soy de aquí Aquí tienes señor Cabrón no tengo ¿Sí? ¿Otro del fucho? Aquí tienes Mira, te regreso 5 Y me das 1 Y yo te regreso entonces A ti 30 Ahora les nunca había hecho tantas matemáticas ¿Alguien más? Señor Bien Ya ves, es que YouTube ya no deja No sé cuántas habrán sido Yo creo que ¿Cuántas habrán sido? ¿40? 50 Dicen por allá Yo digo que 50 Está bien Gracias a ti Después siguió acercándose gente Creo que vendí como otros 30 Aprox Aquí tienes Hombre, güey Este es el mejor día de mi vida Miguel va a estar tan orgulloso de mí Le voy a contar Voy a decir Oye, encontré una escuela Y les vendí a todos Gané mucho dinero No me estafaron Mira, ahí te va, eh Esta es otra estrategia Me pongo del otro lado de la calle A donde está la gente De esta manera No se sienten Intimidados Por el bonice Se sienten Que está ahí Tan cerca y tan lejos Solo tienen que cruzar Por bonice Bonice Queremos bonice ¿Quieren bonice? Funcionó Me dirijo Todos quieren Bien Hagan una fila Entiendes Mango Claro que sí Aquí tienes Serían 6 pesitos De cereza gigante Aquí tienes Gracias Eres muy amable Oye, muchísimas gracias Gracias Aquí tienes Gracias a ti Éxito ¿Viste cómo funcionó mi psicología? Gracias Ok, aquí tienes, señor Gracias Gracias Muy amable Gracias a ti Ya mira ¿Ya viste cómo estoy dando el cambio más chido? Es que ya tengo una bolsita de puros pesitos Y lo demás son 5 o 10 pesos Entonces ya sé que cuando necesito 5 voy a una bolsa Y cuando necesito 1 peso voy a esta bolsa Me tomo 2 días a aprender eso Gracias Muy amable Aquí tienes Serían 8 pesitos Aquí tienes Aquí tienes, señorita Del tamaño de usted Aquí tienes, señorita Del tamaño de usted también Aquí tienes, señor No es del tamaño de usted, pero casi Muchas gracias Este, de limoncito Eso Aquí tienes Serían 30 pesos Por favor Bonice Aquí tienes Aquí tienes, chicos Gracias, eres muy amable Aquí tienes Tengo de mango Mango enchilado Mango con chamoy 6 pesos, por favor Bonice Icebon Bonice ¿Qué querían bonice? ¿Quiénes bonice? Es que digo, no, está muy guapo para andar vendiendo bonice Ah, ya, ya Es que están mejorando los empleados Bonice ¿Quieres uno? Eso Gracias Gracias Están grabando un video para algo Sí Estoy tratando de vender mil bonice Llevo No sé Como 300 Ahí voy, ahí voy Aquí tienes Aquí tienes Tengo que vender mil bonice Me estaba yendo increíble Estaba teniendo muchas ventas Me divertía con las personas A mí me gustan de esas Aquí tienes Dos gigantes Gracias Pero justo después de esta última venta Un oficial se acercó a decirnos Que no teníamos permiso para vender ahí Lo bueno es que Miguel me preparó para esto Luego las autoridades se ponen pesadones Puede ser que no te pase nada Pero sí puede ser que te digan Oye, no puedes vender aquí Y con la ley o así Que te digan Bueno, ya me voy Y agarras Te muero Ah, ok Jefe Camina a la carretera Aquí está la unidad ¿Por qué? Pero si todos están vendiendo ¿Cuál es el problema? Ellos tienen una autorización Sí, pero yo no estoy poniéndome ningún Por eso estás vendiendo Ejerciendo el comercio Sí, pero estoy yendo directamente Estoy deambulando Jefe Vamos a tomarlo con calma Estamos vendiendo a Bonaise ¿Dónde está su patrón? Ok, pero yo llevo mi carrito Ah, sí, llévate ¿Cómo se llama usted? Gonzalo, mucho gusto Digo, al final nosotros no nos estamos poniendo en un puesto Entiendo que aún así Su chamba es estar buscando a los que sí lo hacen Por la promoción del producto Pasamos para allá ¿Para dónde? Ahí está la unidad ¿Qué es lo que se supone que se tiene que hacer? Mostrar tu documentación O sea, eso yo se lo tengo que pedir a Bonaise como tal Bonaise, sí, ¿por qué tú me estás promocionando el producto? No, te estoy dando No, no, pues es su chamba Al final de cuentas O sea, tengo permiso de vender Bonaise Me lo dio el franquiciatario que me prestó el Para ejercer la venta en la red pública Sí, o sea, ese sí lo tengo Se lo puedo pedir al franquiciatario A ver, al patrón ahora sí ¿Qué estás promocionando? Estamos vendiendo Bonaise ¿Un nuevo producto? ¿De Mario Bros? No, eso es... Pusimos a Mario Bros por chiste Pero no tiene nada... No hay ningún producto de Mario Bros con Bonaise Oye, tal vez es mal momento ahora Pero me debes 32 mil dólares de gastos legales O sea, digo, obviamente mi intención tampoco es Perjudicar a ningún vendedor ni a ustedes, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es grabar un video Sobre cómo es vender Bonaise Soy vendedor de dos días Hoy es mi segundo día Y último Está realmente difícil No está tan sencillo ¿De caballero? ¿Son los únicos dos que andan ustedes? Ah, sí ¿O tienes otros más por acá? No, 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 solo nosotros Bueno, tú andas vendiendo Sí No andas promocionando nada No regalas No, no regalas Va, dice el jefe que sigas chameando Si estás vendiendo, sigue vendiendo Ok Güey, ya cuando se lo quería llevar Y yo estaba así No, güey, ya sabes Estoy vendiendo Bonaise Oye Pero bueno Se solucionó Se solucionó Al final ellos pensaban que nosotros Estábamos promoviendo el producto Y como que regalando el producto Y se necesita un permiso para eso Y nosotros, pues, no lo estamos regalando Ni lo estamos promoviendo Estamos Lo estamos vendiendo Pero bueno Ya, ellos lo vieron Ya, dijeron No, pues, está bien Nos dejaron ir Wonsok Bonaicero Lo hace de nuevo Bonaise Bonaise jefe Después vendimos otros 30 Bonaise Pero ya se me acababa el tiempo Y tenía que regresarle el carrito Y el dinero a Miguel Ay, me tengo que ir No sé cuántos llevo vendidos Yo calculo que hasta este momento Llevaré como 400 Que ya es más De lo que Miguel me dijo Que podría alcanzar a vender En una de esas lo logramos No lo sé Regresaré al carro Y en lo que regreso Vendré más Bonaise Estábamos lejos aún De la meta de los mil Y no había ni llegado a 500 Pero en el camino de regreso Mi suerte cambió De estos gigantes De 8 pesos Los demás están en 6 pesos Hola, ¿quieres un Bonaise? Una doble Tengo rojo cereza Y ya Aquí tiene, señor Uno de mango normal Mango enchilado El último Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 30 pesos, por favor, señor Uno rojo Es fútbol Sabor fútbol Increíble Sabe a Cristiano Ronaldo Oye, ¿esta escuela Cómo me hizo el paro, eh? Dos de mango Aquí tiene, señorita 6 pesos, por favor Regresé a la misma escuela Que estaba hace rato Vean eso Güey, se va a lograr, eh Bueno, casi Ya me tengo que ir Pero fue, güey Esta escuela me hizo el paro Esta escuela Gracias a esta escuela Habré vendido, ¿qué? 200, yo creo Fácil Todos los que estaban En el parque de allá Después pasamos aquí Después regresamos aquí Unos 200 Yo creo que sí vendimos Son 175 Regular Salieron 100 Y regresaron 72 Se fueron 28 Megas Fueron 60 Menos 1 59 Doble Salieron 240 Y regresaron 206 34 Y Nano Se fueron 30 Y regresaron 30 Y no No llegué 296 No puede ser Güey Yo pensé que habíamos ido a 500 Mira, no te quedaste a mucho, eh Creo que fue un buen récord El primer día es pesado Pero para ser tu primer día La verdad está muy bien Te viste muy ambicioso Qué chido Es parte de tu estilo Ser así ambicioso Y eso es bueno Te felicito Hiciste un buen esfuerzo No llegaste a lo mejor al objetivo Pero la verdad Aquí el promedio está sobre 110 Por día Está muy bien Muchas felicidades De cualquier manera Gracias, gracias amigo La gente que se dedica a esto Por eso lo da un sobreprecio No son despreciables Pero pues Si es pesadito, ¿no? Es pesado La neta Para ganar esto Sí, sí, sí Es pesado Yo no creo que hay ahí ¿Cuánto te gusta? ¿250 pesos? No, 250 no Hay como 200 No te mantienes en un día con 200 pesos Por eso la gente lo da a un sobreprecio Pero yo creo que hiciste un buen trabajo Ah, gracias amigo Estuvo bien ¿Estás orgulloso? Completamente ¿Del 1 al 10? Este, un 12 Sí, sí Eres muy buena persona No, te admiro mucho No, yo te admiro a ti Oye, te tengo un regalo Amable público Buenas tardes Este, pónganse de ese lado Por favor Sean todos ustedes bienvenidos A la coronación del obsequio A Miguel Me hubiera encantado traer un obsequio para el público Pero no sabía que iba a tener público Entonces no había obsequio para ustedes Pero va a estar padre ¿No? Se la vienen Se la van a pasar bien ¿Por qué tú vas a salir pechamaco? No lo sé ¿Están listos para ver qué es lo que le va a tocar a Miguel? Sí, sí, sí A ver, hoy trabajé como Bonais Vendí Bonais Y con algo de lo que gané Le compré el obsequio a tu papá Entonces, este Por ahí escuché Miguel ¿Qué? Sí, una pelota por mí No es cierto eso, Miguel Está mintiendo, ¿eh? Por ahí escuché que alguien es muy fan del básquetbol Y aquí tenemos un buen balón A ver, Miguel, por favor ¡Wow! Su balón No puede ser Oye, eres muy fan del básquet ¿Pero cuál era tu equipo favorito? De hecho, sigo a LeBron James A LeBron James Hoy juega en un equipo y mañana en otro ¿Pero no tienes un equipo favorito? No Si tuvieras que tener uno, ¿cuál dirías? Podría ser Lakers ¿Cómo? ¡Pero qué coincidencia! ¡No! ¡Tenemos un uniforme de los Lakers! No te creo Para usted, señor No, no te creo Ahí está ¡Oh, my God! LeBron James, ¿no? ¡Oh, claro! No, no manches, esto no puede ser posible Justo como el que soñé ¡Ay, Dios! Voy a ser la envidia de todos mis compañeros del partido ¿Qué te vas a querer? ¡Mira, te queda bien y tú! ¡Ay, no es mucho, maguito! ¡Qué, qué, qué! No manches, esto y Gonzo ¿Cómo es que? Gracias, amigo No manches, mucho gracias Bueno, eso fue todo Los TQM, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.